El edificio es nuevo, los equipos son nuevos, pero lo más importante de un servicio como el de salud no es ni el edificio ni los equipos. Lo más importante es el personal y la calidad y la calidez del servicio con el que se presta. Por eso yo aquí le digo al secretario de salud, a la jurisdicción, al director del centro, a todos, lo importante que es atender a la gente. Cumplir con los horarios acordados y establecidos y tener esa sensibilidad de servir a la gente. Es muy importante la medicina preventiva para que nos preocupa que tengamos espacios y nos ocupa que tengamos edificios y espacios, clínicas, centros de salud para poder curar a la gente cuando se enferma. Pero es más importante lo que tenemos que hacer para que la gente se enferme menos y para que la gente se enferme menos es la medicina preventiva. Son las pláticas, es la información que tiene que haber, la salud para la mujer, la salud para las personas de la tercera edad, la salud para los niños, el combate, por ejemplo, al vector del mosco, el dengue, chikungunya. Todo eso se combate con prevención y aquí también hay un área para medicina preventiva. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Bravo! 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 Todos los demás reposan, ver el 85% de los problemas. ¿En la parte igual? No sé, lo pago. En la mesa. ¿En la parte igual? Hay algo muy interesante, es que está, ya está. ¿Pues esa? Bueno, pues esta es el... ...de los pacientes. ¿Puedo hacer que estar teniendo a alguien para que sea opaco? ¿O para que sea opaco? Porque no permite que se vea. ¿Para los nenes, no? ¿Para los niños? Porque después no puede empezarse para... Ya, pues. Adiós. No, no, no. No, no, no. No, no.